Este es el primer caso de clado 1 que se diagnostica fuera del continente africano. La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en una zona de África donde hay un gran brote de M-pox clado 1. La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en una zona de África. Prácticamente todas nuestras provincias están actualmente afectadas por el virus. Según el último informe epidemiológico, nuestro país ha registrado 15.664 casos potenciales y 548 muertes desde principios de año. La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en una zona de África. La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en una zona de África. La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en una zona de África. La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en una zona de África. La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en una zona de África. La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en una zone de África.